Te exaltamos Padre Te exaltamos Padre Necesito estar más cerca de ti Eres todo para mi Cuantas bendiciones das Porque nadie es como tú Que me dijo esta canción Porque nadie es como tú 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 Señor Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos Por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Aleluya Necesito más servirte Señor Necesito estar más cerca de ti Eres todo para mi Cuantas bendiciones das Porque nadie es como tú Que me dijo esta canción Porque nadie es como tú 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 Señor Porque nadie es como tú 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 Señor Pero no hay Cuando tú Cuando tú